¿Qué pasa con el presidente de Estados Unidos? ¿Qué pasa con el presidente de Estados Unidos? Primero en Argentina, posteriormente en Centroamérica, donde se celebraba el 30 aniversario del SICA. Y, efectivamente, le he trasladado mi preocupación sobre la situación migratoria y la situación económica que tiene esa región como consecuencia de la pandemia. Y, finalmente, le he felicitado también por la agenda progresista que ha puesto en marcha y, sobre todo, por esa vuelta a los grandes consensos multilaterales, sobre todo del cambio climático y del Acuerdo de París. En todo caso, más allá de lo que haya podido conversar con el presidente Biden, lo que sí que es evidente es que era una primera toma de contacto. Creo que el presidente Biden, como líder progresista, nos ha inspirado a muchos cuando ha ganado las elecciones hace ya unos cuantos meses. Y creo que, además, los primeros pasos que ha tomado como presidente en su administración corroboran y certifican esa inspiración progresista que ha hecho a otros gobiernos progresistas, como es el gobierno de España.